hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a mi canal mi nombre es erika trejo espero que se pongan cómodas que se sienten porque este vídeo va a ser un poco largo es acerca de productos terminados así que empecemos tengo lo que es este shampoo de la línea agua naturales este dice que es fuerza de suavidad y fuerza de dos en uno el acondicionador de aloe con macadamia y este champú no se los recomiendo ya que si les enreda muy bien el cabello se siente muy suave cuando lo hablaba con él y lo enjuaga y dice que ph bajo es un litro y me gusta mucho porque también deja el aroma de el cabello así como que suave huele muy rico me gusta mucho el aroma ya tengo tiempo usando este shampoo y la verdad si no funciona también lo usa mi hija para su cabello ya que lo tiene muy largo ya sea más o menos el precio es como de 70 80 pesos en el catálogo de abón a veces viene de promoción entonces este pueden checarlo también de abones esto de banco de coco a water es crema para manos de humectación inmediata 24 horas de humectación con la teca de cacao para piel extra seca yo me termine estas dos cremas muy buena me gusta mucho ya que por lavar los trastes y trapear y lavar el baño ocupa el cloro en ocasiones muy seguido y se me fuertean las manos horrible y como que se me pelan y yo este suelo usar estas cremas cada que suelo usarlas cada que lavo los trastes o que lavo el baño o que trapeo seguido pero este en las noches es cuando más me aplicó y a veces si es muy mucha la resequedad me pongo unos guantes pero si no pues nada más así me aplicó la crema ya no se me sienten tan resecas también tengo lo que es este gel antibacterial para manos soleil que se me terminó es neutro dice limpia tus manos sin agua y jabón de 275 mililitros con aloe vera es antibacterial de la marca soleil y sale muy bueno también ya que para cuando andas a prisa y todo y bueno si no quieres llevar la botellota a donde salgas o sea puedes comprar uno de esos dosificadores pequeños llenarlo y ya cuando andas en la calle que necesites limpiarte las manos pues con un poquito de antibacterial es muy bueno también de shomara cuando traía mis luces antes de que me tiñera el cabello de rojo usaba este de shomara que es abrillante y platina las canas de uso en cabello atractivo y espectacular shampoo matizador de canas de 240 mililitros me salía aproximadamente en 28 o 35 pesos en el walmart y la verdad pues sí sí me gustó en ocasiones me dejaba el cabello al principio me dejaba el cabello como que muy seco y es bajo y bajoso pero y después conforme lo iba usando me lo iba dejando pues desenredado y manejable y me mantenía este al tono las luces buenas bueno también tengo lo que es bellafra y esta crema es viejísima es de coco y aguacate en otro vídeo de productos terminados les enseñé la crema hidratante esta es la crema exfoliante para manos esta ya tenía un buen de tiempo con ella si no me las había terminado y dije no tengo que terminar melas porque si no por eso luego se caducan los productos y ahí están abandonados entonces dije no para qué si no quiere estar gastando y desperdiciando mejor me terminó los productos entonces ésta me gusta mucho ya que es un exfoliante suave para manos lo solía aplicar cada tercer día en las noches aún tiene arma huele bien rico a aguacate y este con coco y es un exfoliante suave para las manos y te ayuda a retirar las células muertas porque hay que hacerlo de vez en cuando la exfoliación ya sea de todo el cuerpo de las manos y de rostro para retirar las células muertas que se van acumulando también me termine lo que es esta crema exfoliante intensiva para pies de la línea woodworks esta es esta presentación anterior y me gusta mucho porque también sentía como éste tiene unos granulitos a la hora de que la aplicaba en mis pies los tallaba bien 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 y éste y me retiraba lo que es la resequedad de las plantas de mis pies ya que éste en ocasiones que el roce del zapato que del talón o lo de aquí de la parte de la planta del pie llega a salir como un callito o resequedad así cuerito entonces este y luego lo aplicaba y ya me enjuagaba los pies o ya después de a la hora de bañar me era cuando lo aplicaba y yo cuando me bañaba y todo y me lavaba los pies ya se caía la crema y me quedaban suavecitos y si me quedaba uno que otro pellejito me solía pasarla o me suelo pasar la lima de los pies para quitar esas fresas y éste es muy buena la recomiendo mucho también de abones este gel íntimo es para lavado por fuera obviamente es y este es de uso diario para uso externo y es aplicar poquito y lavar la zona enjuagar por fuera nunca se debe lavar la parte íntima con jabón para la parte íntima pero por dentro porque si no se mata la flora buena y luego por eso viene también infecciones entonces sólo es uso externo es muy bueno también y tengo lo que es este body spray for acné spray corporal para piel con tendencia al acné de meri que también lo regaló mi prima y la verdad cuando hace muchísimo calor si no usamos si no uso ropa de algodón en ocasiones me salen granitos en la espalda y no me gusta como que no sé siento que es da mal aspecto entonces esto es muy bueno y yo con este me aplicaba si me rociaba porque es así como espero este spray de hecho y le apachorraba y ya este entonces tiene tantos en el tubo y este y salía allí de hecho huele raro el caso es que me lo rociaba en la espalda y me ayudaba a reducir los barritos y dice indicaciones ayuda a reducir y a prevenir el número de espinillas y puntos negros libres de aceite y de fragancia y si me gustaba mucho el olor es raro huele raro pero la verdad si es muy bueno yo lo aplicaba dos veces en el día ya sea en la mañana y luego en la tarde y ya y solo así se me fueron quitando las imperfecciones de la espalda y ahora que ya hace calor pues ya no me sale también se me terminó lo que es este desodorante garnier bio clarify este y dice que dura 48 horas antitranspirante que contiene conaja de limón que aclara y activos minerales la verdad no me duraba 48 horas me lo aplicaba me lo aplicó diario y tenía que aplicarlo dos veces al día ya que obviamente si sudas no te va a durar mucho tiempo el antitranspirante ni el desodorante entonces la verdad si lo tenía que aplicar dos veces al día no me duraba los 48 horas este producto no lo pienso volver a comprar este desodorante y luego también me terminé lo que es esta de paté que esta me la mandaron a que la usara cuando me hicieron mi primer tatuaje y ya después cuando me hicieron el segundo y el tercero pues me estuvieron diciendo que mientras se reparaba la piel y se hacía costra me estuviera hidratando la piel con la fumada de patén así que esta me la compré desde el primer tatuaje y hasta el último la usé y ya me la terminé porque si hay que mantener en este tiempo de lo que es la cicatrización hay que mantener hidratada la piel y también pues se puede usar para los niños también me terminé en lo que es este papelito de almohadillas de algodón con glicerina de la marca ecuate está y traía 100 piezas me las terminé para las ocupo para desmaquillarme las noches y son muy buenas no no son de las que se deshojan o sea están muy gruesas no sé decir la echan todas me gusta mucho ya que cuando te limpias no se deshace todo el algodón y pierde la forma y se te quedan las pestañas o sea no está así te limpias así con tu desmaquillante se va el maquillaje bien y todo y no se deshace la almohadilla estas son muy buenas y están gruesas y me gustan mucho también me terminé lo que es este gel de limpieza facial refrescante de piel mixta grasa de la línea de abon true este me gustó muchísimo porque dice que dice gel de limpieza facial refrescante formulado con active set complex y cleansing berry limpia los poros y elimina la suciedad de la piel del rostro adecuado para la piel sensible hipoalergénico libre de parabenos y colorantes modo de uso diariamente por la mañana y por la noche y cuando se dice coloque una cantidad del producto en la mano y añada agua para hacer una espuma masajera sobre la piel y enjuague con agua tibia seque la piel sin frotarla pues la verdad este producto yo lo compré por casualidad dije pues a ver si es cierto que es para piel mixta grasa porque por lo general compraba el limpiador el de el clean hands de la línea de ave pero desde que dejé de trabajar la verdad ya la economía ha sido muy diferente y ya me propuse probar diferentes productos para mi higiene personal del rostro ya que no puedo este gastar tanto en esos productos como los de antes que compro productos de la línea de ave eran varios y ahora pues me dedico a probar los de agón este me gustó mucho ya que después de lavarme la cara o sea se me notaba sin brillo se veía como matificada en la piel no para porque cuando se ve opaca se siente como que se jala sentir se siente tirante la piel entonces con este no este me gustó mucho ya que la sentía hidratada pero a la vez matificada no me dejaba el brillo así luego luego como ahorita que me aplique mi base y todo y ahorita ya me veo brillosa o sea no me dejaba la cara matificada lo hago por la noche y por el día eso sí siempre me lavo la cara siempre me desmaquillo y por la mañana y por la noche aunque esté muy cansada diario lo hago y también lo que es este es que es un gel para el contorno de los ojos de aloe vera de oriflame no sé si puedan ver qué dice oriflame este lo solía dice gel para el contorno de los ojos con extracto de aloe vera este lo llegué a meter al refrigerador y en las noches por lo general siempre me aplicaba aquí alrededor del ojo y se sentía así fresco y como que sentía como que me jalaba tantito la piel del contorno del ojo y me gustaba mucho ya que en ocasiones este pues si no tenía gel de ojos me suelo poner en ocasiones una rodaja de pepino una rebanada de pepino así y me lo aplico en los dos ojos ya que se me hicieron mucho las bolsitas de aquí abajo desde que estaba embarazada para acá porque pues no se duerme igual cuando se tiene olí entonces y menos cuando están chiquitos entonces este es muy bueno siempre hay que meterlos al reflejo para que se potencialice su efecto y se sienta más en el realce de la mirada cuando se aplica a uno la el gel o la crema para el contorno de ojos también me terminé en lo que es este de tango los poderes era del tono bronce boronceleado boronleado aquí dice boronleado y me gustó mucho ya que si funciona bastante bien qué triste que se terminó mi colito maravilloso pero yo creo que voy a ocupar el envase para echar el de banana y más práctico de aquí lo tomo con la brocha y ya me lo aplicó porque con el de banana de estarle vaciando así el taquito a mi brocha se me hace muy complicado y traía su esponjita para pues hacerle así y aplicármelo pero pues se terminó y esta yo creo que la voy a lavar no la voy a reutilizar porque ya quedó bien viejita así toda así vieja ya como que se le caen los pelitos de la brocha pero se me hizo muy práctico este envase y este lo voy a rehusar con el polvo de el de banana y este pero era este de la marca tango la verdad me gustó muchísimo ya que si hacía su chamba de matificar el rostro y que la base te dure un poco más si no te dura todo el día pues por lo menos unas depende de la base pues si te duraba hasta 2 3 horas y también depende de qué tanta grasa se produce porque si es piel seca pues no no se recomienda usar polvo matificante nada más para las pieles grasas o mixtas también me terminé lo que es este bloqueador de la línea de abonker es filtro solar 30 a no 50 perdón este es este muy resistente al agua protector solar y loción corporal en crema este es el que suelo comprar de la línea de abon ya en otro vídeo les dejé que ese es el que uso y para la primavera me encanta mucho usar esta loción de coty porque se me hace muy fresca me encanta no sé hasta la aplicarme la siempre me gustaba mucho porque hasta me ponía de buenas el aroma o luego solía aplicármelo no después de bañarme y antes de dormir y yo siento que duermo como que relajada con esta arma me encanta ya se me terminó y pues espero pronto ir por otro listo y puedes por el momento sería todo estos fueron mis productos terminados si ustedes ya los han probado déjenme los comentarios que les han parecido cuáles les gustaron cuáles les gustaría usar y pues las veo en otro vídeo chicas espero que estén muy bien cuídense les mando muchos besos muchas gracias por su apoyo a todos sus comentarios este y las veo en otro vídeo bendiciones a todas besos bye